En la calle 26 entre Carrera 28 y 29, la administración municipal realizó la demolición de una casa que estaba ocupando el espacio público. En el sitio hizo presencia el gerente de Liduri, Mauricio Montoya y el alcalde de Yopal, John Jairo Torres, acompañados por empleados de la administración municipal. Después de esto, el alcalde de los yopaleños, John Jairo Torres, entregó una vivienda a las personas que estaban ocupando este inmueble. Gracias por ver el video.